Hola, soy Ivana Chaía, tengo 18 años, soy de Capital y voy a Horta Almagro. Hola, yo soy Clara, soy de Capital también, voy al Colegio Nacional de Buenos Aires y tengo 17 años. Bueno, hola, yo soy Laureano, tengo 16 años, soy de La Plata, Buenos Aires y voy al Liceo de la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, escribimos monografías, la temática era arte y ciencia. Yo particularmente me enfoqué en los principios históricos de ambas y las interacciones a lo largo de la historia, así como sus separaciones por la especialización de la sociedad y propuse la sinergia como alternativa para el futuro. Bueno, yo hablé de lo que tenían en común los científicos y los artistas a la hora de construir conocimiento y también a la hora de producir estética. ¿Por ejemplo qué? Y, por ejemplo, hablé de Ramón y Cajal, que es un biólogo, que todas las observaciones que él hacía con el microscopio las transmitía en dibujos, o también hablé de la relación entre Einstein y Picasso. Bueno, y yo hablé de la influencia de las ciencias y las artes en conjunto en las ciudades modernas y el impacto de eso en la vida cotidiana. ¿Y qué ejemplos de ciudades modernas? Y bueno, en particular, justo como yo soy de La Plata, el hecho de que haya sido una ciudad diseñada previamente tiene muchos elementos artísticos, además, desde que fue pensada, tuvo muchos edificios que fueron pensados para tener tintes artísticos y también tenía mucho de ciencia, de geometría, para pensar la mejor ciudad posible. Lo que más me gustó fue todo el lado de Astrofísica. Tuvimos una charla de qué descubrimientos posibilitó las imágenes del telescopio James Webb y también pudimos visitar los centros de investigación de rayos cósmicos y de materia oscura. Así que eso fue lo que más me fascinó. Bueno, a mí me gustó toda la parte experimental, pero sobre todo la litografía, porque fuimos a la sala limpia y nos pusimos toda la ropa especial para la sala limpia y también hicimos un diseño con el escudo del instituto. Bueno, a mí en general me gustó toda la experiencia de poder estar acá en el Centro Atómico, en el instituto, de conocer un montón de científicos, de ver cómo es su profesión y ver si es lo que me interesa para mí en el futuro. Y bueno, me parece que eso es algo muy lindo de toda la experiencia. ¡Gracias!